Música Que ganas de volverte a ver como te extraño Sentir tu aliento y tu piel y juntos amarnos Si apenas que fue ayer que todo comenzó Y mis ojos vacíos, dos lágrimas derraman Te quiero amor, te quiero amor Te amo amor, te adoro amor Si apenas comenzó, no quiero este final Te propongo un trato mi amor Que seamos amantes los dos Amantes de una noche Amarnos sin reproches los dos Te propongo un trato mi amor Que seamos amantes los dos Amantes de una noche Y si quieres me dices adiós No debí enamorarme de ti Un trato no es suficiente amor Porque te quiero Y aunque el corazón se me desgarra de pena y sufrimiento Tengo que decirte adiós Y si con esta despedida logras olvidarte de mí Tus besos, tu cuerpo y tu piel Siempre los llevaré muy dentro de mí Te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, te amo amor Te adoro amor Te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, te quiero amor Te amo amor, te amo amor Te amo amor, te adoro amor